Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era paliente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera Ay, 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 ayú Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, la vino barrera El novio andaba tomando, dice al cantinero, mi novio me espera Luego se va para el baile, descubre a la hidrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logres tu altidez, causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un beso resina Resinación, mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Escucha esto que te canto frieta Recuerdo el tiempo que nos conocimos Ay cariñito como nos quisimos Ay cariñito como nos quisimos Ay que bonitos recuerdos los de antes Fuimos amantes Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos gozamos Y ahora solo recuerdos Y ahora solo recuerdos quedaron Nos separaron Un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido En un ranchito en la sierra En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Ojo salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados En un ranchito en la sierra Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores se celebraba en el pueblo Cerca de semana santa Pero andaba suelto el diablo Manuel te encilla una hierba También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son tisnaderas Manuel le dio vuelta al potro Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Cuárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pues ya ya te tengo el regalo De bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Que ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera muerte Era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo sé bien que ni el viento Le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y esa mujer va a ser mía Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos ajacito mataron Dos ajacito mataron Dos amigos Dos caballos Dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La marida La marida se encuentra en flor Hasta la feria del pueblo Y llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco Otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro demonio Intrencitas Dos días fueron suficientes Para que bajara el león Esa fiera de la sierra El peligroso matón El que la debe la paga Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción Y ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Quechol mató por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Tina se acerca y le dice Invítame la parranda O es que te faltan billetes O es que tu vieja te manda John al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como Tina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Tina se vencó del hombre Que hizo su vida a pedazos Ojitos de golondrina Cachetitos de manzana Nunca dudes Nunca dudas Nunca sufras Que mi corazón te ama Juntos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca dudes Que tú eres El amor De mis amores Si vengo a verte Cada semana ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo Cada mañana? Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Que paso lejos Tristes y frías Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Ya me voy Nunca me olvides Ya me voy En ti pensando Ojitos de golondrina Juntos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca olvides Que tú eres El amor De mis amores Si vengo a verte Cada semana ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo Cada mañana? Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Que paso lejos Tristes y frías Ojitos de golondrina Ya me voy Ya me voy Dicen que por sus hazañas Ya lo tienen bien fichado Y que lo busca la ley Aquí en el otro lado Y que lo busca la ley Aquí en el otro lado Su nombre Su nombre Pancho el bigote Su apellido Sarmiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Pancho Pancho se inició En el crimen Matando a don Juan Rivera El burlador de su madre El que pretendía la nuera El que le negó su nombre A su padre Juan Rivera Y Juan Rivera Y Juan Rivera sabía Que el bigote será su hijo Aún así con cinismo A Susanita le dijo ¿Con qué te vas a abrazar? Con ese infeliz bastardo Ven a mil brazos Susana Que yo los secretos guardo Tú eres joven y bonita Yo leño viejo pero ardo Que arruga el cuero Pero no el corazón Decía don Juan Susana no guardo nada De lo que había sucedido Hoy se lo dijo al bigote El cual bien enfurecido Se convirtió en vengador Y para otros corajito Ya terminó a cinco peones O asesinos pagados Los judiciales no le entran ¿Será que están asustados? ¿Será que están asustados? ¿O será que le perdonan? Sus hechos justificados A veces anda caballos Y a veces motorizados Lo cierto es que anda el bigote Es feliz y despreocupado ¿Será que Dios lo protege? ¿O con el diablo apartado? ¿Será que Dios lo protege? ¿O con el diablo apartado? De tierras surianas vengo De allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas De abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un uno Antes que hablara lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder De tierras surianas vengo De allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde Y ni de más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer me he enterado Con mucha tristeza Que eres ablantina Eso me dijeron Distinguidos clientes De aquella cantina Que tú andas diciendo Que yo soy un juguete Que yo tras la jarra Y tú tras la plancha Y tras el metate Ayer me he enterado Con mucho coraje Que me promocionas Para hacerte franco Tú me desprestigias Y me decepcionas No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Ya no andes diciendo Que yo soy bien puete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Pero que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante No se puede No se puede Con una cotorra Ni como tu amante Y tú no exageras Y tú no exageras Me levantas Falsos por el vecindario Ya no andes diciendo Que yo soy bien puete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Como que hace un cuatro Pues ni que para yo cuatrero Ya no andes diciendo Que yo soy bien puete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante En un jaripeo Que se celebraba En un pueblo De guerreros Murieron dos hombres Nomás a lo tonto Casi ni acordarme Quiero La fiesta era grande Había un mano a mano Julián La contra Chaucingo Pero tal parece Que en aquella tarde Andaba rondando el pino Todos se dieron cuenta La morenita llegaba Con sus ojitos negros Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto Por la morena Que amaba Venía dispuesto A penear Y en el jaripeo Que se celebraba Se armó bien grande La bola Por esa morena Que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes Cayeron al ruedo En su reñida pelea Los cuernos de un toro Les dieron la muerte La muerte más tonta y fea Todos se dieron cuenta La morenita lloraba Con sus ojitos negros Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda callaba Todos se dieron cuenta Que el que anda mal Mal acaba Y aquí acabé de cantar Oiga primo Si la mira No le cuente Lo que ayer En la parranda Confesé No le diga De mi pena Sea prudente Ni del río Que lloré Porque se fue Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara La almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena Que me invade Solamente Dios La sabe Solo Dios Y usted Oiga primo Si la mira Y se arrepiente Dígale Que yo ya tengo Un nuevo amor Es mi almohada Y en las noches Me consiente En las noches Cuando lloro De dolor Porque Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara La almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena Que me invade Solamente Dios La sabe Solo Dios Y usted Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara La almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena Que me invade Solamente Dios La sabe Solo Dios Y usted Que bonitos ojos Tiene la prietita Que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Rancherota como yo Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Que bonita chaparrita la prietita que adoro Que bonita chaparrita la prietita que adoro Muchachita pueblerina Te diré que me fascina Tu mirada, tu sonrisa, tu boquita tan divina De mirarte a la cintura y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Muchachita pueblerina Muchachita pueblerina Yo no pierdo la esperanza Yo no pierdo la esperanza De acariciarte la trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Muchachita de ojos claros Con boquita de sandía Tus ojitos son los faros Que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Ay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Herida a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño Muchachita de ojos claros Con boquita de sandía Si tienes gustitos caros Cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Hay muchachita de ojos claros Hay muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño Tiene que haber descendencia Tiene que haber descendencia Ok Pero A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ella ha remojao su gao, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Que no baile el que esté muerto A la vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre, no habito relevos compadre, no habito relevos Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Que nos mira mi suegra bailar tango loteadito compadre, tango loteadito compadre, tango loteadito Que regaña mi chata la sienta y me dice, venga ese yernito compadre, venga ese yernito Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Que ella ya no sufre y sufre Con su sombrero de lado, y su pasito retosón, le pone chispa la fiesta, el joven viejo, el viejo sabrosón Tiene alegría además, tiene candela en los pies, no lleva pareja al baile, para bailarlo se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es Con su camisa cuadrada, y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran, y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo es En mi corazón de toros clavaste una banderilla Y me hizo media faena tu sonrisa, torerilla, pero no la completaste Y eso que tienes cuadrilla, pudiendo una buena tarde cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde y hoy mi corazón se queja que tú pudiendo indultarlo No lo hiciste por pensarlo A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores A mi me partes el alma, por eras, por eras de mis amores En mi corazón de toros llevo mi herida sangrando Pues me pides que te olvide cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Poco a poco iré sanando Para eso del capoteo sé que tuviste maestro Tenerme fue tu recreo No valoraste lo nuestro Hoy me pides que te olvide Te olvido y te lo demuestro A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores A mi me partes el alma, toreras, toreras de mis amores Y a otro le aceptas las flores Y a otro le aceptas las flores Y a otro le aceptas las flores Como lo haremos No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Sentimental Música